¡Hola, hola! Yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. ¡Guau! Vaya que han estado sucediendo muchísimas cosas en la vida de nuestras celebridades favoritas en muy poco tiempo. Desde compromisos, bodas secretas, hasta embarazos y nuevos bebés llegando por todos lados. Es por esto y para que estés al día de todo lo que sucede, que en Chicas Cosmo te presentamos Emma Stone, se casó en secreto, Amanda Seyfried da a luz y Lily Collins se compromete. Así como lo escuchas, ¡guau! Vaya que hay demasiadas noticias y vamos a contártelas todas. Primero empecemos con la gran sorpresa. Resulta que la actriz Amanda Seyfried dio a luz a su segundo hijo hace tan solo unos días. Bueno, ni siquiera Karen Smith y sus senos de pronóstico del tiempo, obviamente que estoy haciendo referencia a Chicas Pesadas, podrían haber predicho esta gran noticia. Amanda dio la bienvenida en secreto a su segundo hijo al lado de su esposo Thomas Sadowski, como lo compartió el día de ayer con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde publicó la primera imagen de su hijo recién nacido. Además, aseguró que el anuncio lo estaba haciendo por una muy buena razón. Ella acompañó la imagen con el siguiente mensaje. Desde el nacimiento de nuestra hija hace tres años, nuestro compromiso con los niños inocentes que son brutalmente afectados por el conflicto y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas. Con el nacimiento de nuestro segundo hijo, el trabajo de Inara y de Walshild se ha convertido en nuestra estrella del norte. La noticia resulta sin lugar a dudas una gran sorpresa para todos sus fans, dado que, bueno, seamos sinceros, Amanda ni siquiera había anunciado su embarazo. Sin embargo, estamos felices por ellos y aunque la pareja no quiso revelar ni el nombre del niño, ni cuándo fue que nació, los fans están encantados con la noticia. Y bueno, ya que hablamos de noticias de bebés que vaya que han estado surgiendo muchas en los últimos días, resulta que este fin de semana nos enteramos que la actriz Roni Mara y el actor Joaquin Phoenix, mejor conocido como el nuevo Joker, han dado la bienvenida a su primer hijo juntos. La verdad es que no estamos seguros de cuándo fue la fecha del nacimiento de este bebé, puesto que, bueno, como todos ustedes saben, esta pareja es notoriamente privada, pero gracias a su amigo, el cineasta Víctor Kosakowski, el mundo supo la gran noticia, ya que Víctor reveló tanto el sexo del bebé, así como el nombre que había decidido la pareja para este hermoso niño. El cineasta comentó que Joaquin y Roni dieron recientemente la bienvenida a su primer hijo y que tomaron esta oportunidad como una forma de honrar al difunto hermano mayor de Joaquin, el actor River Phoenix. Recordemos que River falleció tristemente en 1993 luego de una sobredosis de drogas. Ahora su hermano Joaquin y su pareja han decidido llamarle precisamente River a su recién nacido. ¿Y qué te parece si siguiendo la temática de los bebés, hablamos de uno que llegará dentro de muy poco? Se trata del embarazo de la princesa Eugenia, ya que recientemente el palacio anunció que ella se encuentra embarazada esperando a su primer hijo con su pareja Jack Brooksback. El palacio emitió un comunicado y la misma princesa Eugenia lo compartió con todos sus seguidores muy al estilo de la realeza Millenian, en donde dijo Jack y yo estamos muy emocionados y lo esperamos a principios del 2021. Eugenia también compartió una tierna imagen donde se veían dos hermosas pantuflitas de oso y aunque no quiso revelar ningún detalle extra, la verdad es que se ve que están sumamente emocionados. En otras noticias, otra de nuestras celebridades favoritas de Hollywood, la actriz Emma Stone y su prometido Dave McCurry, al parecer se convirtieron en marido y mujer. O al menos eso fue lo que confirmó una fuente al portal de Noticias People. La pareja anunció su compromiso en su cuenta de Instagram en diciembre del año pasado y aparentemente ahora ya son marido y mujer. La noticia empezó a tomar fuerza después de que en distintas publicaciones se viera a ambos utilizando sortijas de matrimonio a juego, lo que parece confirmar la noticia. Por último, te comento que la actriz Lily Collins, mejor conocida como la nueva Blancanieves, ha encontrado a su príncipe azul, compartiendo la feliz noticia con todos sus fans a través de una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde anunció su compromiso con el director Charlie McDowell. Ella escribió, He estado esperando toda mi vida por ti y no puedo esperar para pasar toda nuestra vida juntos. Más tarde escribió una segunda publicación en donde comentó la alegría más pura que he sentido mientras que mostraba su radiante sortija. Por su parte, su prometido Charlie le hizo eco a sus sentimientos y escribió, En una época de incertidumbre y obscuridad, has iluminado mi vida. Siempre apreciaré mi aventura contigo. Ahora sí, vaya que han estado sucediendo muchas cosas en los últimos días, ¿verdad? ¿Qué te parecieron todas estas notas? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.